El otro día me aparecieron esas cosas que te aparecen en Facebook. Hace diez años publicaste no sé qué y me salió un chiste y decía, ¿cómo hacer que una mujer se enamore de ti? Entonces, llévala al cine, cómprale flores y la más grande, que era el 80%, decía, ignórala. Y hace diez años a mí ese chiste me dio risa y lo puse y nos reímos todos con mis amigos y ahora lo vi y me sonó como... Creo que es un momento ahora donde tenemos que estar muy atentas a todas las mujeres porque hay cosas que toda la vida hemos escuchado o hemos creído, o hemos pensado, o hemos actuado de ciertas maneras que ahorita son inconcebibles y son tantas y muchas tan naturalizadas. En cuerda, hace un rato había una foto ahí de cuerda, un espectáculo que hice. Y estaba esta payasa atada a una cuerda que salía del escenario y en un momento me quiero salir del escenario y la cuerda no me deja, entonces la comienzo a jalar y déjame y me comienzo a pelear y ¡pum! Y se cae la cuerda al piso y es como... Entonces se entiende que toda mi vida he estado atada a eso y ahora se cayó y yo entro en desesperación de... ¿Qué hago con él? ¿Qué hago? Jalo esto y me quedo con la punta y es como auxilio, ¿a qué me ato? Entonces voy donde alguien del público, donde un hombre del público y le daba la cuerda y le decía, tú vas a ser mi esposo, ¿ya? Y yo voy a girar en torno a ti, cuando tú estés feliz, yo voy a estar muy feliz y cuando tú estés triste, yo voy a estar peor. Y siempre te voy a decir que si tú te vas, yo no voy a saber qué hacer, ¿ya? Te voy a dar esa responsabilidad. Y de ahí me iba donde una mujer y le daba y le decía, tú vas a ser mi madre, ¿ya? Y yo siempre te voy a ir a visitar, pero si un día no voy, tú lloras y me manipulas y me haces sentir horrible, ¿ya? Y yo te voy a contar todos mis problemas y mis secretos y tú vas a ir corriendo y se los vas a contar a tus amigas. De ahí iba donde otra y le decía, tú vas a ser mi hija y yo voy a hacer todo por ti, hasta cosas que no quiero hacer. Y cuando mis amigos me digan, oye, ¿por qué has hecho eso? Yo les voy a decir, es que tengo una hija, tú vas a ser mi gran excusa. Y de ahí iba donde otro y le decía, tú vas a ser mi jefe. Mándame mucho trabajo, que no te importe nada, mándamelo en mi cumpleaños, en Navidad, en las madrugadas, en mis vacaciones y yo siempre te voy a responder. Voy a renegar un poco, ya voy a decir, ay, qué pesado este hombre, lo odio. Aquí ahora son las cinco, voy a largarme de mi casa. ¿Cuándo llegan mis vacaciones? Ya no soporto más. Pero no te preocupes, que no voy a renunciar. Y entonces, al día siguiente, me escribe una mujer que había ido a ver el espectáculo con su hija. Y me dice, oye, mi hija me dijo, mamá, tú siempre dices eso. Tú siempre dices que odias a tu trabajo, que odias a tu jefe, que ya no quieres ir, pero sigues yendo. ¿Por qué no renuncias? Y la madre esa me escribe y me dice, no puedo renunciar porque soy madre soltera, porque no tengo cómo, es el único trabajo que tengo, no puedo hacerlo. Me dice, pero lo que me ha pasado es que nunca se me había pasado por la mente que yo podía renunciar. O sea, siempre pensaba, ojalá que no me voten, pero nunca se me pasó por la cabeza que existía una posibilidad de que yo renunciara al trabajo. Entonces, al día siguiente, la mujer llegó a su trabajo. Cuidado, que me voy. Y me dice, no sabes cómo me he sentido con un poder. O sea, no voy a renunciar, pero solo saber que si me da la gana, renuncio. O sea, ese agarrar, allá se dice la sartén por el mango. Entonces, si esa sartén es tu vida, ¿quién está agarrando el mango de tu sartén? ¿Lo tienes tú? O alguien lo tiene y tú estás esperando que ese alguien decida qué cosa vas a hacer y que no. O sea, agarrar la sartén del mango de tu vida y decidir qué cosa quieres hacer tú o no. No es tu fiesta. Cuando era chiquita también tenía esta... Hacía mi fiesta de cumpleaños, entonces había esta mesa llena de sanguchitos, ¿no? Y mis hermanas habían limpiado toda la casa y todo estaba perfecto. Y yo estaba en mi cuarto y salí y dije, ¡guau, sanguchitos! Entonces, y pisé el piso que habían encerado y fue, ¡sal! ¡Estás ensuciando! ¿Quieres un sanguchito? ¡No, porque también no han venido los invitados! Y yo crecí pensando que mi fiesta era de los invitados. Y mi fiesta no es de los invitados. Eso me he dado cuenta de grande. Dije, oye, mi fiesta es mía. Qué lindo que sean los invitados, pero mi fiesta es mía. Y yo no puedo estar todo el tiempo haciendo lo que los invitados de mi fiesta quieren. Agarren, por favor, el mango de sus sartenes. Sí, agarren el mango de su vida y toma tus decisiones de lo que tú quieres hacer, especialmente si eres mujer, porque nos han negado esa posibilidad por mucho tiempo. Y ahora ya la tenemos. Gracias por ver el video.